Prepárate para una montaña rusa de lo insólito. Desde cabras montesas conquistando presas hasta edificios gigantes en masa siendo demolidos, estas imágenes capturadas por drones te harán preguntarte ¿qué está pasando? 1. Drone graba un tornado. Las imágenes capturadas por un dron muestran la increíble destrucción causada por un tornado en Andover, Kansas. Es como una película de Hollywood, pero de la vida real. Afortunadamente, a pesar del caos y la devastación, no se perdieron vidas gracias a las advertencias de tornados. Así que no subestimen el poder de la naturaleza y estén siempre preparados para cualquier giro inesperado, incluso si no hay superhéroes volando para salvar el día. 2. Demolición de 15 edificios. Increíble, pero cierto. En Coming, la demolición de una serie de edificios inacabados se convirtió en un espectáculo digno de Hollywood. Después de años de abandono, estos rascacielos decidieron bailar al ritmo del dominó, cayendo uno tras otro en una coreografía que dejó a todos boquiabiertos. Imagina la sorpresa de los vecinos al ver esta actuación urbana. 3. ¿Quién necesita carreteras? La aventura del taxi acuático. Un dron captura el momento en que un valiente taxi decide incursionar en el mundo marino, intentando cruzar la Casa Way de la Isla Santa. Sin embargo, la travesía no salió como planeaba, y el auto quedó atrapado en el agua. Menos mal que la guardia costera estaba cerca para rescatarlo. Quién sabe, tal vez el conductor pensó que su vehículo era anfibio. 4. Drone graba el interior de un volcán. Un valiente dron decide enfrentarse a la furia de la naturaleza al estrellarse contra la explosión de la fuente de lava del volcán más nuevo de Islandia. Fagrat's Fall. Era un espectáculo único en HD. Nos muestra una vista poco común de la caldera y la fuente de lava durante una erupción tipo géiser. Los drones FPV no temen al peligro, incluso si eso significa un aterrizaje forzoso. 5. Drone graba agua cayendo al revés. Una cascada con personalidad reversible. En las impresionantes cascadas de Cayenta y Uta, los vientos del este desempeñan un papel mágico, volviendo el flujo de agua hacia atrás. Sí, lo has oído bien. Una cascada que desafía las leyes de la gravedad. Es como si la naturaleza decidiera jugar al escondite con sus propias corrientes. Quizás las cascadas de Cayenta son fanáticas de los trucos de magia. 6. Ciclón de alces. ¿Imagina una carrera de renos en espiral? En Murmans, Rusia, un veterinario dio un susto a la manata para vacunarlos contra el ántrax. Y la magia sucedió. Los machos en un giro digno de una coreografía rodearon a las hembras y cervantillos, como un tornado peludo de protección. Y no subestimes a estos corredores. Los renos pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, así que mejor no intentes atraparlos. 7. Dos días atrapado pero llegó el dron. Quedar atrapado entre las montañas como si fueras un sándwich gigante. En Kerala, un joven se aventuró en las cadenas montañosas. Pero terminó atrapado en una grieta profunda y lo vieron gracias a un dron. Imagina su pánico. Tanto esfuerzo de rescate ni un helicóptero pudo sacarlo de ahí. Parece una película de acción, pero con final feliz, ya que el ejército en una operación de rescate logró sacarlo de allí. 8. Drone capta tremendo incendio en las vías del metro. Todo un drama de película. Un tren descarrilado, llamas gigantes y una nube de humo. En Palestina Oriental, Ohio, un dron capturó el caos mientras un tren de Norfolk-Souther se salió de las vías y se prendió en llamas. Casi 2.000 residentes tuvieron que salir corriendo. Parece una escena de una peli de acción, pero en la vida real. Esperemos que todos estén a salvo. 9. Incendio de un yate. Imagínate ser ese piloto de drones despegando su cuadricóptero y topándose con un yate en llamas. Vaya manera de ver millones de dólares convertirse en humo en cuestión de minutos. Seguro que este piloto se sintió como en una película de acción, pero desde el aire. 10. Tormenta de arena. Vaya espectáculo en Coahoma, Texas. Una tormenta de arena que parece sacada de una película apocalíptica. La naturaleza no se anda con bromas. Imagínate salir a la calle y encontrarte con eso. ¿Pensarías que estás en el set de una película de Hollywood? Aunque seguro los lugareños están acostumbrados a este tipo de fenómenos. Debe ser emocionante vivir en un lugar donde la naturaleza te sorprende con tanto. 11. Dominando las olas. El 22.000 de enero de 2023, en la bahía de Guaymea, la historia del surf hawaiano escribió un nuevo capítulo épico, histórico y emocionante. Con reminiscencias del legendario Eddie Aikau, el evento congregó a los mejores surfistas en un espectáculo sin igual. ¿Qué mejor manera de honrar a su legado que con olas más grandes, soleadas y emocionantes? Luke Shepardson, el héroe del día, dejó la gloria para volver a su deber como salvavidas. Así es el surf, una mezcla de historia y emoción bajo el sol de Hawái. 12. Baño de casas. Vaya limpieza, las olas monstruosas se tomaron en serio su tarea de darle un baño a las casas del malecón. Fueron salpicadas de mar gratis para todos. Parece que el océano decidió hacer un poco de limpieza a su manera. Esperemos que las casas hayan disfrutado del chapuzón tanto como nosotros. Disfrutamos viéndolas. 13. Ríos de lava. El volcán de la palma está echando chispas. Las cámaras de los drones capturaron el espectáculo ardiente mientras los ríos de lava salían disparados como fuegos artificiales. Parece que la naturaleza decidió poner en marcha su propia fiesta pirotécnica. Es una erupción que hasta los volcanes vecinos querrán ver. Mejor tener las palomitas de maíz listas para este espectáculo de fuego. 14. Ir a la playa a tomar el sol es cosa del pasado. Este hombre tiene el mejor bronceado con vista panorámica. Un dron en Rhode Island atrapó al héroe del sol. Tomando su dosis diaria de vitamina D en la cima de una turbina eólica gigante. Debe tener un viento fabuloso allá arriba. Y para colmo hasta le da un saludo amistoso al dron. Hablamos de tomar el sol en las alturas. Tal vez pronto habremos una nueva tendencia en los parques eólicos. Sesiones de bronceado a alturas vertiginosas. 15. Tornado de polvo. Este tornado estaba listo para bailar. El dron se lanzó hacia el corazón de la acción cerca de Crowell, Texas. Y atrapó este espectáculo polvoriento en cámara. Parece que la tormenta supercelula invitó a todos los tornados a una fiesta de remolinos. Mientras el dron seguía la pista de baile, los vórtices hacían piruetas antes de lanzarse al campo y hacer estallar una tormenta de polvo épica. Incluso se aventuró a darle un golpecito al parque eólico. 16. Cocodrilo gigante. El dron estaba de paseo por la naturaleza cuando se encontró con un invitado sorpresa en el lago. ¿Un caimán gigante decidió hacer una aparición estelar? Parece que al caimán no le gustó ser el centro de atención y se zambulló en el agua como si estuviera jugando al escondite. ¡Qué momento tan divertido! Seguro que el dron no esperaba toparse con un reptil tan grande y escurridizo en su vuelo. 17. Avalancha. ¡Qué día de emociones extremas en la columbia británica! Mientras se preparaban para un día épico del surf de montaña, se encontraron con una sorpresa digna de película de Hollywood. Una avalancha colosal descendió de la montaña justo frente a ellos, desatando una carrera contra el tiempo. Con la adrenalina al máximo, el piloto de drones se armó con su equipo y se lanzó hacia la acción. ¿El resultado? Un espectáculo de nieve gigante que parecía agua, pero con trozos tan grandes como su camión. 18. Demolición de un hotel. El antiguo Park Avenue Hotel de Detroit fue más que un lugar histórico. Fue una joya con estilo propio. Construido en 1924, este edificio figuraba en el Registro Nacional de Lugares Históricos, pero eso no le impidió tener una explosión final. Conocido por sus icónicos grafitis, Zombieland, el hotel tenía un encanto único. Pero adiós a las viejas glorias. Fue demolido en 2015 para dar paso al futuro hogar de los Detroit Red Wings. Una despedida explosiva para un ícono de Detroit. 19. Demolición de un puente. Adiós, puente Amrutan Khan. Este puente de 190 años, más antiguo que los abuelos de todos nosotros juntos, fue derivado en una demolición épica. Construido por los británicos, ¿se imaginan todas las historias que guardaba? Desde carruajes hasta autos voladores. Ha visto de todo. Pero, como dice el refrán, todo lo bueno debe llegar a su fin. Ahora solo quedan los recuerdos y, bueno, toneladas de concreto esparcidos por todas partes. Aplausos por los buenos tiempos. Amrutan Khan. 20. El colapso más grande de un glaciar. ¿Alguna vez has visto un glaciar hacer un adiós mundo tan épico? Bueno, prepárate para este. El mayor desprendimiento de un glaciar registrado en la historia. Fue tan grande que obtuvo un lugar en el libro Guinness de los Records. Imagina esto, un glaciar retrocediendo un kilómetro y medio en solo 75 minutos. Eso es como un superhéroe del hielo haciendo un salto mortal hacia atrás. Con 915 metros de altura, ¿quién sabía que el hielo podía ser tan dramático? 21. Un rescate. Un rescate digno de una película de acción. Imagina esto, un camión suspendido sobre el río Ohio y una mujer atrapada dentro. Los héroes del día. 22. Los equipos de emergencia de Louisville. Descendieron desde el puente a como si fueran superhéroes en rappel. Todo para salvar el día. El jefe de bomberos dijo que fue una locura total. Pero gracias al cielo, el camión no se convirtió en un submarino. Solo otro día en la vida de los valientes salvadores de Louisville. 22. Ovejas forman un corazón. ¡Qué giro de acontecimientos! Imagina esto, un creador de ovejas en Nueva Gales del Sur. Sí, has escuchado bien, un verdadero maestro del rebaño. ¿Qué hizo cuando no pudo asistir al funeral de su tía en Brisbane? Dejó su creatividad ovina tomar a las riendas. Creó un corazón gigante de amor con ovejas. Sí, oíste bien, un corazón lanudo en honor a su querida tía. Esa es una forma única de rendir homenaje y mostrar afecto. Esperamos que las ovejas hayan participado con entusiasmo. 23. Pastoreo de ovejas desde otra perspectiva. El ballet de las ovejas desde el cielo. Un video de dron que muestra patrones de pastoreo de ovejas desde arriba. Es como un festival de formas y movimiento en el campo. Las ovejas, como verdaderas estrellas, bailan al ritmo de la naturaleza. Creando figuras y patrones únicos. Es como si estuvieran coreografiando su propia danza en el pasto verde. Una vista que seguramente hará que hasta las ovejas más perezosas quieran unirse al espectáculo. 24. Desafiando la gravedad y las leyes de la física. La cabra Montez se convierte en la reina del parque de atracciones de la naturaleza. ¡Imagina esto! Cabras desafiando la gravedad. Trepando una presa vertical en Italia como si fuera un juego de escalada de montaña. ¿Su motivación? No un premio en la cima, sino los deliciosos elementos esenciales de la tierra. ¿Quién necesita montañas rusas cuando tienes cabras aventureras dispuestas a desafiar las leyes de la física en busca de una buena comida? 25. Río Verde. Prepárate para ver al río Chicago vestido de verde para la fiesta más épica del año. Sí, has oído bien. El río adopta un tono esmeralda alucinante para celebrar el día con más onda. ¿Cómo lo hacen? Con un poco de magia y la ayuda de los fontaneros más intrépidos. Dos barcos lo tiñan en un abrir y cerrar de ojos. 45 minutos después, el río está listo para ser el centro de atención y dejar a todos boquiabiertos. ¿Listo para más aventuras? No te pierdas el próximo vuelo de lo extraordinario. Suscríbete para más sorpresas capturadas por drones y mantente al tanto de lo peculiar.